aquí estamos edith entrando al barrio tuyo el barrio san pedro el barrio menos yo no lo compre por aquí que tu vives yo trabajo por aquí majimba por aquí que está si majimba 89 también la gente tranquila cocinando cuando sean las 7 y media comienza todo el mundo a salir yo voy a ver si salgo ahorita lo hace a contrera por si acaso más tarde si pues el asunto no es que contrera diga el decreto dice quienes pueden estar y quienes no no se quita estamos en el barrio san pedro el barrio de nuestro amigo y locutor edith avare director de la emisora majimba 89 así que y el hombre que lleva todas las noticias de aquí de nuestro municipio edith tú eres el único que te ha dedicado a eso y a mucha gente aquí hay poca gente ahí el videito le va a salir de una musiquita a la gente si tu me cierras edith que te quiero decir que estoy ocupado pero yo entiendo a lo mejor fue porque yo publicé en facebook que iba a tratar de ver si podía hacer un en vivo con la policía nacional otra vez va a salir bonito ese si si pero la gente tiene que entender que eso puede pasar claro la gente debe de entender que eso puede pasar el barrio san pedro san pedro antes era don pedro si 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 por ahí mira yo pasé por ahí había un pleito y una situación ahí ahora hay una ambulancia hay gente en pleito bueno vamos no había un pleito y una situación ahí vamos a esperar que no sea nada pero si hay una ambulancia entonces algo pasó si que bien ahora algo pasó andamos por los confines donde nunca ni siquiera se había visto la policía estos rincones por aquí yo creo que el trabajo de hoy de la policía va a ser mayor que el de los otros días pero cuando tu y yo nos fuimos de aquí ya hasta ahí llegamos ellos nos están dando un tour a nosotros pero está tranquilo edith tu barrio por ahora a esta hora tranquilo tranquilo vamos a ver más luego que sucede vamos a ver más luego que sucede yo te enseño oye vengo ahorita para acá esto es tigre oye aquí todo el mundo es tigre o sea si ya le tienen la hora a la policía la gente mirando en su casa edith tu barrio el barrio de majimba 89 estoy acostumbrando a ti padre llame el barón ahí eh llame el barón el barón el giovanni edith pero está tranquilo el asunto por aquí jajaja jajaja si suben por ahí te aseguro que ahí está la entrada de majimba 89 recogen 30 hasta el 911 di que pasaría ahí no se por lo menos hay una policía también porque el 911 va con policía y apetito si si eso funciona así que tranquilo este el barrio de edith tu barrio hoy está más tranquilo que todos los días jajaja por lo menos a esta hora pero dios mío y como que la gente ese es un llame el giovanni compadre oye en eso aquí va aquí ahí estamos entrando ahora por los callejones por los callejones la gente siempre mirando yo creo que la gente se para a mirar y dije a ver cogerle el tiempo a la policía claro ahora pasamos vamos para la calle a tomarle el tiempo a la policía no no permitieron que se transmitiera fue por ahora se está grabando se está grabando para después subir la gente tranquila cogiendo fresco porque todo el mundo está encerrado aquí no sale nadie está grabando un videito con la gente de la policía y yo y yo en eso estoy grabando varón con mi celular por eso no te cogí la llamada oye oye eso grabando el videito al pueblo gracias 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 jiovanni preocupado que pensaban que me llevaban preso era malvado muchachos la policía nacional haciendo su trabajo en el municipio tratando de hacerlo por lo menos a esta hora no te ríes es tratando de hacer lo que están estamos en Villa Estebanía cuantas veces el barrio Villa Estebanía no esto no es barrio ah no esto es un proyecto urbano si si el mundo está tranquilo por aquí no va a salir nadie no no pero Villa Estebanía siempre está tranquilo si si los vallacos son en la arcilla y San Pedro eso es así y en la barranca en la barranca siempre hay problemas la gente no se cuida ese es el problema estamos tratando de que la gente se cuide de que no se contagie porque este es un virus que no se sabe dónde anda no se sabe quién lo tiene dura un tiempo definido para desarrollarse pero la gente no entiende eso yo a veces pienso Edi que es porque quizás no ha caído un familiar de nosotros que no tomamos conciencia eso es lo único que yo me da a pensar porque el ser humano hasta que no ve un familiar de uno en una cama enfermo no toma conciencia lamentablemente oye otra cosa a esa velocidad que la policía va le da tiempo a cualquiera que la vea a avisar a los demás corran que ahí vienen no pero quizás sea ahora por el video Edi tal vez cuando no estemos grabando y no andamos detrás de ellos y ellos van si señores estamos en el barrio La Arcilla de Sabana Iglesia estamos en el barrio La Arcilla el barrio La Arcilla es el segundo barrio en tamaño de Sabana Iglesia exactamente tiene 15 calles que gracias a los políticos que repartieron los terrenos en los años 92 y 93 cuando se fundó San Pedro y La Silla las calles son como para que quepa un mosquito pero son nuestras calles son las calles de nuestros pueblos algún día estaremos organizados hay muchos municipios así Edi con las calles así no en Sabana Iglesia las calles son más grandes que Moscas claro y Moscas es un municipio todo ese en Jánico son estrellas pero en Jánico no se puede comparar con Sabana Iglesia porque en Sabana Iglesia son 3 o 4 Jánicos la comparación es ilógica e injusta bueno honestamente Edi yo tengo casi toda mi vida viviendo aquí y yo creo que esta es la segunda vez que yo entro por aquí eso yo siempre vengo a beber café en esas casas es más te voy a decir que esto lo entalbiano yo no había venido por aquí después de lo entalbiano ¿cuál es el señor Danilo puso esta gente a Valdez? eh... vine... una vez con... hacer un trabajo en la defensa civil cuando el derrumbe en la casa de Felipe el derrumbe fue allí a la casa de Ramona si, 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 exacto y mató una de las mías la única vez que yo había cruzado por aquí pero no fue aquí, fue allí atrás no, pero crucé por aquí aquí, observa esto, aquí solo faltó que echaran la pared en el medio de la calle si, si, si eso es gracias a que hemos tenido autoridades y responsables como si fuera una sola vía no, pues para una sola vía que sirve esta cañecita porque dejen la gente observando la gente se ríe como quien dice ustedes se van y yo salgo ahora si, que hable vienen ellos otra vez �os estamos en el barrio de la arcilla señores jaja no me estoy escuchando porque ahora estamos en muy alto qué tanto esta disculpe si aquí hace dos días agarraron uno con una cuarta de marihuana no te pegue tanto si hay que tener a mi barrio la arcilla así están las calles de nuestro municipio a esta hora no sabemos más tarde cómo estarán los haitianos son los que siempre violan el toque de queda más esos andan sin mascarilla, esos no se ponen guantes esos están a toda hora en las calles y lo agarran hoy y mañana lo suelten y mañana otra vez están en lo mismo ese es un chiquita de fondo que no sea alta que se escuche que uno está grabando claro, claro barrio la arcilla esa gente me atrevo a asegurar que estaban afuera andan de papajado si, si puede estar seguro que si yo no yo no yo no voy a seguir trabajando bachata 500 años hay un chale por ahí ya está américo si, pero para allá atrás otra callecita que hay para allá atrás porque hay como tres más son unas de frente aquí le están diciendo a aquel que está yendo por la casa resulta que ahí estaba adentro bueno, ahí se parece que le dijeron que se entrara ahora sí que no quería entrar pero se lo encontró no sé ya lo iban a poner en cintura pero que él estaba adentro de la casa como quieran estaba sentado adentro de la casa un nuevo sale así que sale por el pacho otra vez si, por allí hay otras cuantas callecitas entienden 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 que le cae la toalla y dice ella y ella que bonita estamos en el barrio de la arcilla señores pero bien metidos que estamos estamos en el barrio de la arcilla eh por donde estaba el Play antes nosotros jugábamos y estábamos chamasquitos yo no había pasado por aquí tampoco honestamente no, honestamente, por aquí yo no había pasado, el barrio La Silla es el segundo barrio en tamaño de Sabana Iglesia, si, después del barrio de San Pedro es el barrio La Silla, bueno, seguimos el recorrido por nuestro municipio, las diferentes comunidades, barrios y los demás lugares que componen nuestro municipio, estamos haciendo este video para que la gente pueda apreciar, pueda ver el trabajo que está haciendo la policía y el comportamiento, claro, está de los municipios de aquí de Sabana Iglesia. Dice mi amigo Edith Avar, que eso es ahora, porque ya tienen el tiempo cogido a la policía, como decimos nosotros, le tienen el tiempo cogido, oye, dejemos de seguir, le vamos a transmitir en vivo, ahorita, en una hora, para que tú veas, para que toda cuanta gente nos pasa por el lado, en el barrio de San Pedro y en la Silla, nada más, y si tú quieres, vamos a la barranca, para que todo lo que pase en la barranca, la barranca se empierta y cocina en la calle, y así es, pero son malos la gente, desde que la policía pasa, hay más un fogón en medio de la calle, oye, ponen una lata, una cosa, y le echan tierra, y ponen, y ponen, ¿qué pasó? Abajo ahí, está Rubén ahí. Esta es la calle de los profesores, ¿verdad, Edith? Avenida de los maestros. Avenida de los maestros. O sea, que esta calle, hay que cambiar el nombre de esta calle. Esa calle hay que ponerle Avenida de los locutores, o Paseo de los locutores, o algo así. En el sentido de que en esta calle está la primera emisora que se legalizó en Sabana Iglesia, y que difundió. Claro. Entonces, pero algún día tendremos algún síndico que va a... Porque eso, la propuesta la hacen los regidores, y los síndicos ejecutan. Es probable que ahora se dé la circunstancia de que podamos ejecutar esa... Nos fuimos ahí, 15 minutos, lo voy a ir haciendo de 15 minutos. Ok. Dokocí en coded a Marquez. Agradecimientos. Agradecimientos.